Hoy abriré mis manos ante ti Y aprenderé a recibir tu bondad Tal vez no logre mantener tu mirada Es que estoy más acostumbrado a dar Hoy yo seré tu oportunidad Es que el mundo ha hecho de mi alma un lugar Lejano y herido de tanto extrañar Hoy estoy tan lejos de mi hogar El refugio que fuiste no olvidaré La bondad es poder dar hasta doler Tú me pusiste de pie Tu corazón brilló Sobre la noche y mi ayer La 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 laé Tendré marcadas en mi corazón Tus tibias huellas que juran cruzar Siglos y siglos de eterna sal Ambas orillas y el frío olvido Hoy yo seré tu oportunidad De no dar a este mundo por perdido Tal vez no pueda mantener tu mirada Tal vez no logre contener mis lágrimas El refugio que fuiste no olvidaré El día en que la bondad es poder dar hasta doler Tú me pusiste de pie Tu corazón brilló sobre la noche y mi ayer Al refugio que fuiste no olvidaré Salgas de lo mejor La bondad es poder dar hasta doler Lo que hay en tu corazón Y lo has dejado partir Para alcanzar mi dolor Hoy yo seré tu oportunidad De ser mejor Hoy yo seré tu oportunidad De ser mejor Hoy yo seré tu oportunidad De ser mejor De ser mejor Sacaste lo mejor que hay en ti Oh Hey, 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 hey Yo soy mal لé Biotey ¿Quién es tu obedience para ti?